No, no, no No, 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 no No, 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 no Ilusiones, nada más que fácil de soñar Tantas noches de intimidad parecidas no acabas Nos dejamos desaclar y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele Conocco desaclar y hoy nada más que a lo mejor crece Si mi lágrimas fueron en malo Si al final yo me he demasiado Como yo, como yo, nadie se ha amado Esta vez no pasó nada al lado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie se ha amado No teñeaaaaan No teñe, no teñe, no teñe, no teñe, no teñe, no teñe No teñe, no teñe que no iútapelé Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Caoca me entró, caoca me entró, que bárbara, que precioso haces uniría, verdad, la hace divina mi nueva, se la sabe, toda la canción se la sabe, gracias mi reina, mi chancla si me conoce, muchísimas gracias, esa es mi chancla, que una vez trajo a su mamá y me dice, por favor Francesca, por lo que más quieras, esta noche no me digas chancla, y te lo prometí, y te lo cumplí, verdad mi vida, no te dije chancla en toda la noche, nada más le dije tortilla, y la mamá, la mamá, según esta, la mamá no sabía que era lesiana, y la mamá de teléfono a la médico, una chancla tendrá mujer o qué onda, oye, vamos a seguir adelante.